Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más el día de una temática de geografía, vamos a hablar de los elementos del clima en América. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos y dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. ¿Qué es el clima? El clima se define como el estudio de las condiciones atmosféricas de un lugar determinado y por un espacio de tiempo de 20 a 30 años. Los elementos del clima son los que determinan el clima en un área específica y son 5. Número 1. Temperatura. Es el grado de calentamiento del aire debido a la acción solar. La temperatura del aire se suele medir en grados centígrados y para ello se usa un instrumento llamado termómetro. Número 2. Humedad. La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Depende en parte de la temperatura, ya que el aire caliente contiene más humedad que el frío. Para medir la humedad se utiliza un instrumento llamado higrómetro. Número 3. Presión atmosférica. Es el peso de la masa de aire por unidad de superficie. Por este motivo, la presión suele ser mayor a nivel del mar que en las cumbres de las montañas. Para medir la presión utilizamos el barómetro. Número 4. Precipitaciones. Es el agua procedente de la atmósfera que cae sobre la superficie terrestre. Se mide en milímetros y el instrumento para medir la cantidad de lluvia que cae es el pluviómetro. Y 5. Vientos. Es el desplazamiento horizontal del aire. Se origina como consecuencia las diferencias de presión. Para medir el viento se utilizan dos instrumentos. La veleta que mide su dirección y el anemómetro que mide la velocidad. Estos son los 5 elementos del clima en América y nos vemos en un próximo video. Saludos.